Hola amigos, vamos a ver en este episodio el por qué nuestro automóvil, nuestro motor diesel tira humo y vamos a ver las razones más importantes que vienen aquí al taller que son las que más se dan, ya que me han estado preguntando ustedes mismos los suscriptores de que les dan esos casos de cuando el motor les tira humo, les avienta humo obviamente hay varios tipos de colores, que está el humo negro y está el humo azul esos son los colores más comunes que avientan los motores diesel el humo negro es el que está tirando combustible en exceso cuando es combustible en exceso muchas veces se debe a una entrada de aire ya que al tener una entrada de aire entonces no va a tener simplemente diesel en la tubería sino que va a tener aire también, recuerden que este tipo de motor muchas veces trae los inyectores adentro y su línea de retorno de combustible también viene adentro de la tapadera de válvulas o sea aquí ustedes pueden, no sé si alcanzarán a ver pero aquí trae una línea esa que está ahí, esa línea de combustible en los inyectores están internas también adentro de la de la tapadera de válvulas para que el inyector quede totalmente vertical vertical con respecto al motor para inyectar justamente en los pistones en la cámara de combustión en la parte central entonces muchas veces nos tira humo cuando tiene esa entrada de aire otro de los casos es cuando el turbo, cuando vienen más los vehículos es cuando este turbo ya se daña resulta que muchos han andado consumiendo aceite que gotea, que se mira que tiene gota por la parte de abajo del caracol de la caracola del turbo, pero recuerden que cuando ya se queda sin aceite, cuando no se le completa ese consumo entonces el turbo se echa a perder totalmente y empieza a tirar una nube grande de humo, de humo azul el que les mencionaba anteriormente es la entrada de aire es humo negro, eso son humo negro cuando tiran en la mañana y solo lo hace en la mañana, ya después cuando calienta el vehículo no lo hace, incluso tarda en encender pero este que es el turbo, en el caso del turbo solo lo tira cuando va usted de viaje y de repente empezó a tirar aquel montón de humo y usted chequea el aceite, el aceite ha bajado de nivel, entonces cuando el turbo se ha dañado ahí les voy a dejar en las pantallas finales como chequear eso en la entrada de aire y como chequearlo del turbo también entonces esas son las cosas más comunes, además de la tercera que les mencionaré a continuación bien, para comprender la tercera de las que más frecuencia tienen en estos motores muchas veces en los motores diésel muchas veces se debe a la bomba, a la bomba del combustible del diésel ya que estas bombas son también electrónicas o electrónicas y a esta incluso se le tuvo a cambiar todo lo que es la bomba de transferencia, todo lo que es lo interno y prácticamente todo nuevo, hasta el módulo, módulo de la bomba este que miramos aquí, este muchas veces se trae aquí a la par, trae unas líneas, unas líneas de la bomba que son cuatro líneas, ellos quedan conectadas también con el módulo y muchas veces se quiebran ya que se tuestan, de tanta calor, se tienden a tostar cuando ya hay un movimiento o alguien trabaja en ellas, entonces se tuestan y se quiebran entonces el vehículo empieza a tirar un humo negro también, un montón de humo negro, pierde potencia entonces eso es lo más común que se da muchas veces en este tipo de motores entonces es lo que muchas veces, a veces no sabemos identificar y les voy a dejar unas cuantas finales como identificar cada uno como es una entrada de aire, como es cuando el turbo para chequearlo, para revisarlo de que no les esté dando ningún problema como es cuando esta bomba, esta bomba de inyección también molesta para que usted pueda entender a ver donde está el problema y también recuerden que pueden hacer un chequeo, una revisión recuerden que la inspección visual es de las más importantes que hay para usted determinar muchas veces el problema de un automóvil cuando me preguntan a veces, ¿será el motor que está gastando combustible o será el turbo? me dicen, bien les voy a hacer prácticamente un flujo de por donde pasa el aire el aire pasa aquí en este sentido, entra ahí y de ahí va para allá, para el intercooler cuando esta manguera del respiradero del motor nos baña aceite aquí entonces es el motor el problema que tiene gaste, que puede tener gaste como dicen los anillos o los sellos ahí es algo interno del motor, obviamente incurre en un gasto grande pero cuando no se moja aquí, sino que solo se moja después del turbo o el mismo turbo de aquí para acá entonces tendremos que el problema es en el turbo cuando se moja de aceite esto es para cuando uno consume aceite podemos identificar ese tipo de problemas y podemos identificar si esa es la razón por la cual nuestro automóvil está tirando humo entonces recuerde que para usted gastar, hacer una inversión debe estar seguro de que pieza es la que está fallando de que pieza es lo que está, porque muchas veces usted puede ir a un lugar y le pueden decir quizás, si haga todo lo mejor, repare todo el motor pero es un gran gasto reparar todo el motor entonces no, no conviene es mejor cambiar la pieza correcta cambiar exactamente lo que tenga malo el vehículo, el motor entonces eso es lo más común que me viene aquí al taller lo más, le voy a decir que primero muchas veces lo que más afecta es en son las entradas de aire que le decía es porque las piderías se van cortando, las mangueras las mangueras del filtro, a veces no cambian los filtros a tiempo los filtros de combustible como sea este que tengo aquí este no lo cambiamos muchas veces y cuando lo cambian atornillan las mangueras las mangueras que van aquí pero las atornillan mal quedan tostadas o quedan quebradas o se han desquebrajado entonces hay que cambiarla completa ahí trae para cambiarla comprela del mismo tamaño si es de 3 cuartos, de 3 cabos dependiendo del tipo de manguera póngalas todas nuevas las guachas de presión y de cobre las de bronce que lleva adentro también se ha tocado los inyectores entonces también es necesario para que no le quede con entrada de aire en segundo lugar muchas veces son los turbos porque o recuerden que llevan una vida útil y los que son así de motores sencillos duran menos solo hay un tipo de turbo que he visto que trae una válvula que ya se dispara cuando no localiza presión de aceite ese turbo dura más lo usan algunos de 6 en línea entonces eso dura más pero en esto es necesario que nosotros tengamos la precaución de que andemos un buen aceite una buena lubricación que haya que no nos tardemos en cambiar el aceite de motor para que así no ande muy bajo el nivel para que así no te dañe el turbo entonces recuerden suscribirse al canal y recuerden que ahí tendremos ahí tenemos muchos otros videos que le pueden servir para usted diagnosticar si su motor para que usted se ayude y no haga un gasto excesivo un gasto que le pueden correr en unas 10 veces más y no saber realmente si es la bomba de combustible la que está mala le está tirando el montón de dientes si es una entrada de aire que le está perjudicando y por eso se tarda que enciende en la mañana si es el turbo que le avienta aquel montón de humo cuando la acelera y le consume aceite o si es el turbo que le haya lo último les saludan aún muchas gracias amigos saludos